La ciudad de Worms en Alemania tiene un lugar importante en la historia de la iglesia. Worms fue el lugar donde Martín Lutero tuvo su famoso juicio en 1521. Este fue el lugar donde dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Cinco años después de esto, en una imprenta en Worms, se produjo la primera edición de la Biblia en inglés. Esta fue traducida por William Tyndale. Él había tratado de obtener apoyo para la traducción de la Biblia al inglés, pero los líderes de la iglesia de Inglaterra no mostraron estar interesados en esto. Tyndale tuvo que huir y refugiarse en Alemania sin una ubicación fija. Con gran compromiso y sacrificio personal, trajo el Nuevo Testamento a un idioma que el pueblo pudiera entender, ya que en ese entonces solo estaba disponible la Biblia en latín y era accesible para los altos cargos de la iglesia. Antes de terminar de traducir el Antiguo Testamento, Tyndale fue traicionado por un cercano a él y fue encarcelado por más de un año en Bruselas para sufrir martirio en 1536. En 1557, en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, España, un grupo de monjes jerónimos, entre los cuales se encontraban Caseodoro de Reina y Cipriano de Valera, fueron guiados milagrosamente a Cristo y abrazaron las verdades de la Reforma. Por esto fueron acusados de herejía y para escapar de la Inquisición, abandonaron el monasterio junto con otros diez monjes y se refugiaron en Ginebra. Con mucho esfuerzo y la persecución tras ellos, se logró traducir la primera Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. La historia de la traducción de la Biblia está llena de relatos como los de Tyndale, Reina y Valera. En el siglo XXI, tenemos abundantes copias y traducciones de la Biblia, pero los que estuvieron antes que nosotros tuvieron que trabajar arduamente e incluso tuvieron que privarse de sus posesiones, de su libertad y hasta de su propia vida para que la verdad de Dios esté al alcance de todos. La Biblia está llena de relatos como los de Tyndale, Reina y Valera. Reina de la Iglesia, Reina y Valera, Reina y Valera. Reina de la Iglesia, Reina y Valera. Gracias.